Tiene la palabra el diputado Luis Di Giacomo. Señor Presidente, tenemos alguna edad más de muchos y muchas de los que están acá presentes. Venimos de una época, o nos educamos en una época, donde muchas cosas eran naturales. Entonces, era natural y era así considerado por muchos que el hombre fuera el que domine. Era natural que exista violencia porque algo lo provocaba. Era natural que infinidad de conductas que hoy podemos ver que están siendo puestas en cuestión, verdaderamente puedan ser consideradas como lo que son, verdaderas atrocidades. Y quienes, como en mi caso y desde mi profesión, me tocaba asistir a la intimidad de seres humanos, personas, mujeres y hombres, que inclusive habían acudido cuando sentían determinado tipo de problemática, ya no a la justicia o a la policía, que de por sí no los escuchaba, sino a profesionales de la salud, supuestos profesionales de la salud, que mantuvieron a muchos homosexuales bajo tratamiento para ver si los curaban. Que les decían a esas mujeres que después de los 40, 50 años, era lógico que la sexualidad ya no la tenían más. quienes hemos ido asistiendo a esta evolución en muchos aspectos que se da en la Argentina, nos damos cuenta que cuando la Ministra viene a hablarnos de estos temas y viene a capacitarnos y a educarnos con estas cuestiones que vienen a poner en el tapete lo que es social y cultural y nunca natural, muchos de acá, ya que nosotros de acá, digo, los que estamos acá adentro y los que están en las pantallas, si somos la representación de la sociedad, seguramente muchos y muchas de los que estamos acá, a la Ministra la escuchamos molestos, la escuchamos porque viene a molestarnos, viene a provocarnos, viene a sacarnos de la comodidad de determinadas cuestiones que están en nuestro sistema de creencias y que mientras las podamos considerar naturales, explican muchas de nuestras conductas. Conductas que hoy ya, por razones de ser correctas políticamente, ya no se expresan hacia afuera, pero siguen siendo expresadas en el corrillo, siguen siendo expresadas en la sonrisa que hay por detrás de las situaciones que públicamente no se pueden decir. En estos días circula y a tantos le habrá llegado esa publicidad de la mujer que en vez de manteca tiene margarina y se lo tiran por la cabeza. Y lo que tengo que decir es que en más de una de las mensajitos que enviaban en los distintos grupos decían mujeres eran las de antes, hombres eran los de antes. Entonces, me parece que lo que sucede es que cuando ponemos en duda lo que debe ser interpretado como natural de acuerdo a los sectores de poder, de poder milenario diría, esto inmediatamente es advertido como un inmenso peligro. Por eso es que se ataca a la ESI, por eso es que no se permite que se desarrolle en toda su dimensión. Porque además muchos de los que acá estamos y estamos en las pantallas ya somos grandecitos y probablemente nuestro sistema de creencia muy dificultosamente se transforme. Lo vamos a hacer como un deber. Por eso es importante que nos molesten para ver si podemos cuestionarnos estas cuestiones y para ver si podemos verdaderamente asistir, ser parte, protagonistas de ese cambio y no ser parte de la resistencia que existe en la sociedad a estas cosas. Porque justamente creo yo que sí cuando empezamos a educar a nuestros niños en estas nuevas perspectivas ahí es muy probable que dentro de 20 años cuando estén ellos en esta Cámara las cosas se traten de una manera muy diferente. Así que me parece muy importante que debamos hacer esto aunque sea una molestia, aunque muchos lo interpreten como algo que pone en cuestión cosas que deberían ser incuestionables. Pero no nos olvidemos que hasta hace pocos años muchos ponían en duda si la mujer tenía o no alma. No casualmente esa alma también no la tenían los indios, no la tenían los negros, no la tenían todos aquellos que no participaban de ese modelo de poder que hoy intentamos dominar. y fíjense qué fuerte que es que hasta los procesos que ideológicamente intentaron e intentan transformar la sociedad incluso destruyendo intentando cambiar el sistema capitalista lo que no han podido cambiar esos sistemas progresistas es la mentalidad de represiva respecto de estas cuestiones que tienen que ver con el ser no binario que tienen que ver con la igualdad entre los sexos que tienen que ver con la posibilidad de las distintas formas de elección y de las distintas formas que las personas tenemos para poder vivir en libertad así que bueno para nosotros es muy bienvenido todo esto aunque nos moleste un poquito muchas gracias gracias diputado dije ya como